Venció A toda potencia Él es Jesús Hijo de Dios Y en Él nadie se puede perder Él dijo que Él es la luz Es el camino, la vida y la verdad Venció Cristo venció Gracias Señor has vencido Venció Al diablo en la cruz Venció Venció Cristo venció Venció A toda potencia Dígalo otra vez Venció Venció Cristo venció 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 Al diablo en la cruz Si lo creen de la gloria Venció Porque Cristo venció Venció A toda potencia Él es Jesús Él es Jesús Hijo de Dios Y en Él nadie se puede perder Él dijo que Él es la luz Es el camino, la vida y la verdad Venció 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 Cristo venció Aleluya Él venció Venció Al diablo en la cruz Él venció Venció Cristo venció Cristo venció 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 A toda potencia Él nos salvó Con su poder Con su poder Muriendo por toda la humanidad Resucitó Él vive hoy Venciendo Al diablo Y toda potencia Venció Venció Cristo venció Venció Al diablo en la cruz Venció Venció Cristo venció 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 A toda potencia Él es Jesús Hijo de Dios Y en Él nadie se puede perder Él dijo que Él es la luz Es el camino, la vida y la verdad Venció Cristo venció Ahí hay razón para adorarle Porque Él Venció Al diablo en la cruz Sí Él venció Venció Cristo venció 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 A toda potencia Él nos salvó Con su poder Muriendo por toda la humanidad Resucitó Y Él vive hoy Venciendo al diablo Y toda potencia Venció Venció Una vez más diga Cristo venció Una vez más diga Aleluya Yes Venció Al diablo en la cruz Venció Venció Cristo venció 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 A toda potencia Yes Venció 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 Aleluya Aleluya Él ha vencido Gloria Jesús Gracias Señor Porque en la cruz del Calvario Venciste por nosotros Aleluya Porque eres fiel Porque eres fiel Cuantos saben que su fidelidad Es grande Incomparable Gracias Señor Porque aun cuando nosotros No somos fieles a ti Aun así tú eres fiel Tu fidelidad Incomparable No hay nadie como tu bendito Dios Él es gloria y honra Ahí donde está Por su fidelidad En este día Aleluya Gracias Dios Gracias Señor Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Es Nadie como tu Bendito Dios Bendito Dios Es grande Es tu fidelidad Dígaselo Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Incomparable No hay nadie como tu Señor Eres bendito Eres bendito Bendito Dios Gracias Señor Porque grande es tu fidelidad Esta canción es muy simple Dígaselo tú Tu fidelidad Es que es tan grande Señor Gracias Señor Porque aun cuando te fallo Tu fidelidad es incomparable Nunca me dejas Nunca me dejas Nunca me dejas Gracias Señor Por tu promesa Que jamás me dejarás Aleluya Porque eres fiel Eres fiel Denle honra al Señor Porque eres fiel Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Dígale tu fidelidad, tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Dígaselo de corazón De corazón tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Dígaselo en sus propias palabras Eres incomparable Señor Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Gloria Jesús Gloria es tu fidelidad 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 Díselo Glorifícate Glorifícate Sobre la tierra y los cielos Seas tú glorificado Recibe gloria en tu templo Jesús, Jesús Glorifícate Dígale glorifícate Glorifícate Ahí donde está diga Glorifícate Alza sus manos al cielo y diga Glorifícate Sí, Señor Glorifícate Sobre la tierra Sobre la tierra y los cielos Seas tú glorificado Recibe gloria en tu templo Jesús, Jesús Jesús, glorifícate Adorémosle Adorémosle juntos Adorémosle 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 Hágase de cuenta Que está en los cielos y diga Todos juntos Adorémosle Dígale una vez más Adorémosle Todos juntos Todos Adorémosle 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 Sobre toda la tierra Sobre la tierra y los cielos Adorémosle A nuestro Dios Adorémosle 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 Jesús, Jesús Glorifícate Jesús, Jesús Jesús, Jesús, gloríficate, adorémosle, aleluya, adorémosle, sí, Señor, sí, Señor, adorémosle, aleluya, adorémosle, 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 adorémosle. Andorémosle, adorémosle, 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 adorémosle. Adorémosle, 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 que de tus labios salga una alabanza. Dice la escritura que todo lo que respira el ave de Jehová, que lo aleve con júbilo, con símbolos, con símbolos de júbilo, con cánticos, con danza. Él se mueve en el silbido y Él se mueve también en la bulla, en la algarabía, en el sonido que gime. Gracias, Señor, porque te adoramos en esta hermosa noche, porque tú estás en medio nuestro. Señor, continúa en este lugar, continúa en este lugar. Señor, manifiesta tu poder desde adentro hacia afuera, Espíritu Santo. Tercera persona de la Trinidad, la Divinidad, Dios mismo. Queremos ver tu rostro, queremos sentir el fuego, queremos sentir ríos de agua viva, queremos que se agite en nosotros. Ese Espíritu que nos da poder, nos da autoridad, nos da valentía, nos da lo necesario para enfrentarnos a este mundo. Caminar y vivir una vida en abundancia, sabiendo que soy elegido, separado, real sacerdocio, una nación escogida. Padre, que ya no soy el mismo que antes, porque fui sacado de las tinieblas y fui movido a una luz abundante. Fui sacado de la oscuridad y estoy colocado en tu palma. Fui sacado de la oscuridad y estoy debajo de tus alas. Fui sacado de la oscuridad y ahora estoy detrás del escudo. Fui sacado de la oscuridad y ahora vivo en una esperanza eterna de que voy a vivir una vida eterna en Cristo Jesús. Que voy a andar por las calles de oro, mar de cristal. Que esta temporada mía es una pasajera y la que viene es una eterna. Que soy bienaventurado cuando me mantengo en tus caminos, porque mi galardón me será dado. Que sigo en esta lucha y corro la carrera como para ganarla. Porque sé que está guardada para mí la corona, la corona que se verá dada. Gracias Señor, porque aún aquí me has dado la capacidad de ser vencedor. De andar con la misma esencia del Dios vivo. Sabiendo que no estoy solo de que tú estás conmigo y en mí. Me rodean ángeles que ministran a mi vida. Que levantan mi pie para que yo no tropiece en la piedra. Señor, que estoy en ti y mi esperanza es la palabra que me dice que me llevas de triunfo en triunfo. Que soy vencedor. Que como tú venciste, yo también soy vencedor. Padre, que mayores cosas hago ahora que tengo el espíritu. Ese paracleto, ese consolador. Ese que me ayuda, ese que intercede. Porque conoce las cosas de Dios. Padre, te adoramos. Te adoramos. Y glorificamos tu nombre. Padre, porque lo que vemos aquí en Miramente es una semejanza de tu gloria. Queremos verte pronto. Padre, glorificate. Padre, glorificate en esta hora. Gracias, Señor. Te invitamos a que sigas con nosotros. Te invitamos, Espíritu Santo. Padre, que ese viento recio que sopló pueda soplar. Que podamos sentir la chequina. Que paralizó el templo. Paralizó a los sacerdotes. Porque era tan densa. Que paralizó todo aquello que se estaba haciendo. Porque la gloria descendió, aleluya. Permítenos ver tu gloria manifestada. De esa manera que podamos sentir el viento que sopla, Señor. El espíritu que nos da. El viento nuevo que nos toca, Señor. Aleluya, glorificate, glorificate. Aleluya, hazlo, hazlo, Señor, hazlo, hazlo, hazlo. Para darte testimonio de que fuiste tú, hazlo, hazlo, Señor. Muévete, Señor, en medio de tu pueblo. Sí, Señor, para la gloria del Dios Padre. Que podamos decir que fuiste tú. Porque nuestras habilidades no estaban. No podíamos hacerlo, Señor. No lo podemos hacer sin ti. Glorificate. Aleluya, aleluya.